Me metí en bombero No, no, va por el heli, va por el heli Si Se ha quedado Abatido Si queréis angares o otro sitio, lo que vosotros queráis Vale, vale, angares Tenemos la tienda de aquí Pero vamos, no hay ninguna más Puede que caiga gente o puede que no caiga nadie Si, si, si va a caer gente Va gente directo para allá Hostia, si es lo que viene, bro Viene una cantidad de gente impresionante Exagerado, eh Exagerado, ¿podéis pasar? O a depósito Madre mía, llegamos mazo de tarde, eh chavales Si, si, si Yo creo que va a ir para allá, eh Va tío, uno ya Llevamos muy, muy tarde, eh Uno abatido Azul estás ahí muy solito Si 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 No, no, me va a rematar Vale, 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 vale Que locura, chaval Quiero caja de munición ¿Queda alguien más? Yo tengo caja de placa Acá la caja de munición Si, si quieres, eh, naranja, dame la pasta y voy a comprar a... te miento Vale, yo esp... Uy, tenemos gente aquí Eh, si Ahí arriba Vuelto uno que caía enfrente mío Vuelto uno que caía enfrente mío Voy a tienda y... y pillamos caja Si Si, y venirse para acá Vale, pillar la última, vale Vale ¿A dónde he tirado? A ver WTF? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Joder Vale, pues tiradelo a U, vale Eh, Dead, ¿tienes placas? No No entiendo Vale, gracias Sangares había como tres placas Aquí, gente Hay una por la... por la pista del aeropuerto Me ha metido en bombero Ah, no, va a por el heli, va a por el heli Va a por el heli Si Crackeado Hey, abatido What? No buena No tengo ni puto ya conmigo Apunta a sniper desde montaña, naranja Eh, no hemos que ir a los tres, eh Si, falta uno Vale, pues vamos a por los de... Cabales Que nos disparen ¿Quieren ir o voy a otro lado? No, pero no los vayas directo a ellos Son dos, son dos, eh No, son tres, son tres Aló, me han dado Sí, sí Vamos al bounty y le cerramos O acá arriba, naranja Míralos Míralos Me bajo, me bajo Míralos Míralos Ha batido Clareado Bueno Queda otro más Bueno La corona en un camión, bro No pasa nada Y yo voy en otro Ve, ve, ve a por la corona Pásame buscando Let's go Ve a los de estadio, eh Están cruzando Vamos por el bounty Va a producirla Va a producirla Es un coche, eh Van a coger coche Voy a parar aquí En los árboles Va a parar en los árboles No, no te pares aquí Te quedaste solo, Dead No, no, no lo voy a dejar solo No, no, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, estoy cubierto Lo tienen en la mira ahora Uno ha batido Uno ha batido Uno en el coche Hay otras armas No, está en ese coche ¿Este coche qué hace aquí, bro? Es la corona Vehículo deshabilitado Está batido Me han dado de otro lado, eh Me han dado de otro lado Va a coger la munición del muerto, eh Está por izquierda Por izquierda, por izquierda Mira, la izquierda, izquierda, izquierda Es murado por murado Sí, por ahí hay varios ¿Aturdido? Por arriba, por arriba, por aquí Por morado, te viene por la espalda Ahí va, qué locura Ahí va, qué locura Ahora les metan, Max Necesito placa Arriba, arriba, edificio alto Edificio alto, cuidado Necesito placa, chavales Eso sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿De atrás? ¿Atrás? Muerto Hola, tío Muerto, muerto Qué fuerte El camión, bro El camión Era un matojo, tío Necesito placa Vale Vale Vamos por aquí Vamos morado Leo, Leo, Leo Aquí está Algo de la izquierda, eh Aquí, aquí, aquí Eh, me dan de otro lado De dentro de la casa Sí, joder Yo tengo uno en esta casa En esta casa voy a ir en el seco ¿Algo o arriba? Ah, voy a ir Va ¿Puedo caer donde he muerto? No, ni si Sí, sí, sí Vale Vamos a tirar triple Por morao viene un team Por morao Vale, tiempo bajo, eh Una, dos, tres ¿Qué cerraba? O sea, los de morao Sí, yo cerra había los de morao Se están dando Son team distintos Son team distintos Sí, son dos y dos Uy, yo hubiera dejado el coche, bro Que ya saben que venimos por aquí Crackeado uno Ese es el de la gruesa, que la he tirado Vale, les veo Chavales, los de la izquierda Muy mal, eh Crackeado uno Crackeado otra vez el de la derecha Ah, tío, el de la derecha Vale El de la izquierda está crackeado Y ya va Muerto Muerto 250 por asistencia, ¿sabes? Madre mía Eh, de atrás, atrás, atrás Es atrás Es atrás Vale, vale, vale Tira, tira Tira, tira No te preocupes Ya va, que va aquí Vente, dead Subete Vente, vente Vámonos por ahí Se tomó por culo Se tomó por culo en este juego de nerd ¿Qué? ¿Qué? No los veo Está ahí dentro Hola, hola ¿Y esto? Lo tumbé con el ataque, eh Lo tumbé con el ataque Bueno Ya está Acaba de caer uno en la caja En la caja Cogió a Fantasma Está ahí Bueno Se había pegado, eh Eh, no se paren de atrás De atrás De atrás De la gasolinera otra vez He crackeado No te puedes revivir Vale Tumba, tumba, tumba Tiro wow He disparado a Sniper No sé dónde De atrás He disparado a Sniper de atrás Chavales, vamos a cerrar a Azul Vamos a cerrar a Azul Me vienen por atrás Me vienen por atrás Naranja Naranja En punto verde Punto verde Vale Y por la izquierda, chavales Se va por la derecha, va, tío Vale Ese está muerto Lo he comido en la zona Debería Chavales, tenemos gente aquí, eh Sí, mira, Azul Tiene gente, tiene gente Azul Cuidado No, vente, Azul Azul, vente con nosotros A la... Tenemos uno por la derecha Aquí, eh Aquí, aquí está Aquí ¿Tenís su agua, eh? No, yo no Ahí no puede estar Hombre, salía ahí, ¿no? Sí, sí, pero le... El gran, vamos a coger la altura Vamos a coger la altura por izquierda No, me dan de izquierda De izquierda, me dan de izquierda Bro, siempre muero yo Es impresionante Al lado Está en una mata Está en una mata Campeando, cuidado No le veo, no le veo No le veo, no le veo, tío Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí El enemigo located Puedes para... Es, es Es Puedes tú contra tres No tienes placas No tienes placas No tienes placas ¿Qué le cierra a ello? ¿Por qué le cierra a ello? El juego que es hermoso y bello y totalmente injusto El juego que es hermoso y bello 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 que es her